Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y que vernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que ya lo creo Y ahora sé que nunca has sido tu príncipe Que no es azul es sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba la marea Pero encima del mar de los deseos Han vinido a buscarme hoy los recuerdos De los días salvajes apurando El futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé que nunca has sido tu príncipe Y ahora sé que no es azul es sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba la marea Y ahora sé que nunca has sido tu príncipe Y ahora sé que la vida me muera Y ahora sé que no es azul es sangre de mis venas Y ahora sé que no es azul es sangre de mis venas Y ahora sé, que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba, y que me lleve lejos cuando suba La María